Por favor, no des por verdadero lo que exponemos aquí. Esto es sólo un ejercicio para que te autoobserves y comprendas por ti mismo. ¿Me gustaría vivir en paz? Esto lo he pensado muchas veces, tantas que ya tengo poca confianza en conseguirlo. ¿Crees que pensar o desear es lo mismo que actuar? ¿Qué te dice tu cuerpo? Fíjate en lo que te hacen sentir las siguientes frases. ¿Cómo hubiese querido estudiar chino? ¿Cómo me hubiese gustado aprender a bailar el tango? ¿Me hubiese gustado viajar como un aventurero del siglo XIX? ¿Cómo me gustaría vivir de otra manera? ¿No te parece que esto suena a nostalgia o impotencia? Esto no invita a actuar. Es más bien una expresión de haberse rendido ya. Eso te debilita. Pregúntate. ¿Hago realmente por vivir en paz o sólo lo pienso? ¿Realmente sé lo que necesito? Si es así, ¿tengo la intención clara de actuar en esa dirección? ¿Lo hago? ¿Y cómo me doy cuenta de si estoy pensando o divagando en deseos en lugar de conocer mis necesidades? Es necesario aprender a escuchar a las sensaciones del cuerpo sin interrumpirlo, sin pensar nada. También a fortalecer la intención de atenderlas, sean estas tensiones físicas, dolor, hambre, cansancio, emociones o pensamientos, juicios u opiniones. Si quieres aprender más sobre cómo mantenerte atento a las sensaciones de lo que vives, visita nuestra web de la atención al presente. E inscríbete en nuestros ocho cursos que impartimos de forma solidaria y gratuita desde el mes de julio del año 2012. Practica la atención a la sensación presente mientras haces cualquier cosa. Practícala aquí y ahora.